Y la educación estuvo marcada este año que se fue por la conflictividad. Ustedes recuerdan muchos paros a nivel de primaria, de secundaria, también en UTU. Hubo ocupaciones, por ejemplo, la ocupación del Consejo Directivo Central de la ANEP, el CODICEN. Esto determinó, en definitiva, que el presidente Tabaré Vázquez tomara la determinación de decretar la esencialidad en la educación, algo que molestó y mucho a los gremios docentes. Debemos decir que es deber del Poder Ejecutivo y es deber del Ministerio de Educación y Cultura garantizar la asistencia a clase de todas las niñas y niños y adolescentes del país. Por lo cual, vamos a decretar la esencialidad de los servicios que tienen que ver con la enseñanza. El 24 de agosto de 2015, por primera vez en 30 años, el gobierno declaró la esencialidad de la educación tanto para primaria, secundaria y UTU. La encargada de anunciarlo fue la Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Los gremios de la enseñanza habían definido una semana plagada de paros que afectaba a las clases en todo el país y rechazaron la propuesta salarial del gobierno que ofrecía un salario de 25.000 pesos por un convenio de dos años, pero los sindicatos solicitaban 30.000 pesos. El planteo de la cohesión plantea al final del quinquenio tratar de llegar a los 25.000 pesos. Ustedes piden 30. Nosotros pedimos 30. Para 20 horas. Exacto, para 20 horas. Pero además, hay que aclarar, esos 25.000 pesos planteados indicarían que en la mano el trabajador va a percibir 20.000 y poco al final del quinquenio. Nos parece insuficiente. Aguardamos que en conferencia de prensa, en cualquier momento, el gobierno anuncie el levantamiento de la esencialidad y convoca la negociación. ¿Qué es ese dato? Bueno, a ver, nosotros no fuimos notificados de la esencialidad, sino fue por ese mecanismo. El que puso la esencialidad a esta aberración política y jurídica fue el gobierno en conferencia de prensa. Un aguarda que tenga el mismo gesto político que en conferencia de prensa anuncie a la sociedad que está levantando este despropósito jurídico y político y habilitando la negociación. No existe la libertad sindical con el chantaje. ¿Ustedes ya hicieron una valoración de lo que puede suceder a este desacato de la esencialidad? Bueno, yo creo que la misma valoración que está haciendo el gobierno va a tener que despedir a miles de trabajadores en este país. Si está dispuesto a hacer esto, también suponemos que debe estar analizando el costo político que esto tiene. La medida fue tomada con sorpresa y malestar. Y seis días después, tras una larga reunión con los gremios de la educación, el Ejecutivo decidió destrabar el conflicto levantando la esencialidad. En 2015 se perdieron 31 días de clase en los liceos de Montevideo y 11 en el interior del país. Los escolares capitalinos perdieron 20 días de clase y los del interior, 5. El 21 de diciembre el gobierno le ganó la pulseada a los sindicatos de la educación y firmaron el acuerdo con las pautas salariales que le ofreció el Poder Ejecutivo y que habían sido rechazadas en más de una ocasión por los profesores y los maestros agremiados. El convenio establece una cláusula de paz hasta el 31 de diciembre de 2017 que impide a los sindicatos hacer paros en reclamo de mejoras salariales. Con un convenio colectivo se discuten salarios y condiciones de trabajo. El objetivo del horizonte nuestro es que haya un presupuesto educativo necesario para atender toda la demanda social que vive hoy el Uruguay. En otros gobiernos no existía este acto, no se firmaban convenios de negociación pública. Y esto no es un tema menor. Y eso se logra en el mismo año que tuvimos, como muy bien lo hacía la pregunta del periodista, importantes conflictos y tensiones. Eso es Uruguay, Uruguay es capaz de hacer estas cosas. De esta manera se puso fin a un año marcado por una conflictividad pico en la educación pública, una huelga que paralizó las clases en secundaria casi un mes, una ocupación de la sede del Consejo Directivo Central de la ANEP que terminó en duros enfrentamientos con la policía y el procesamiento de varios activistas radicales que participaron de hechos de violencia.